¿Qué es lo que necesitamos más espacio? Tenemos una extensión de entre 150 y 200 metros hacia el sur del predio y también hacia el costado derecho, bajando de norte a sur, si subimos hacia el izquierdo. Entonces, reubicaríamos ahí a espacios especiales como el Ejército y podríamos entonces, sí, dar cabida a esas empresas que te decía o te comentaba, no pudimos este año recibir. Muchas gracias. A ustedes porque el rol de la comunicación para la Expo es una de las patas en que se afirma esta misa. O sea, si no la tuviésemos, si no pudiésemos contar con ustedes, estaría faltando algo importante.